Muy buenas a todos, soy HomerLoco y aquí estamos de nuevo en Dragon Ball Xenoverse, en el modo coliseo de héroes. Y después de ver la encuesta que hice en el canal, que os pregunté que preferíais ver si batallas online en modo historia, ganó la opción de modo historia. Igualmente seguiré subiendo batallas online, pero era para yo saberlo. Y ahora vamos a continuar con el modo historia. Decir que una de las misiones del modo historia ya la he jugado fuera de cámara, que era luchando contra el monstruo Buu. Pero bueno, que tampoco se ha perdido mucha cosa, simplemente era luchando contra el monstruo Buu. De hecho, me pegó una paliza, le gané a la tercera. Y bueno, hoy vamos a utilizar las nuevas figuras que me tocaron y que ya veis, estáis en el abriendo figuras. Y como tenemos 70, pues vamos a abrir unas cuantas, ¿no? Primero la de inicio de sesión. Y bueno, en esta no suele tocar nada interesante, pero bueno, hay que abrirla. A ver qué toca. Mira, anda, pues antes lo digo, un Goku Black que no tenía. Además, mucha vida y mucho ataque. Así que bastante bien, ¿eh? Y ahora vamos con las especiales, las de 20. A ver qué sale de aquí. Y... Oh, un Goan... Mira, y además esta no la tenía. Está bien, está bien. Habrá que ver si es mejor el que tenía o este. De momento todas nuevas, ninguna repe. Vale, este sí que lo voy a tener, exacto. Esto lo tengo repetido. Vale. Última de especial. Otro Buu. Repetido. No gano pa' Buus. Y bueno, vamos a abrir estas, que estas son ya un poco caquita. Son un poco caquita, pero bueno. Un piccolo normal. Al menos es nuevo. Mira, me vale para el trofeo este de conseguir 70 figuras no repetidas. Dodoria, no sé si lo tenía. No, no lo tenía. Vale, perfecto. Para, ya os digo, para el trofeo que hay un trofeo de estos nuevos que han metido, que es tener 70 figuras que no estén repetidas. Pues mira, y este, que tampoco lo tenía. Ramón. Vale, y con este medalla que me queda, me voy a comprar un, por ejemplo, defensa sube en el turno 2. Por ejemplo. Vale, entonces, ahora lo primero que voy a hacer es eliminar los repetidos. No, esto se ve desde aquí. Entonces, esto ahora los ordeno por el número ascendente. Vale. Y aquí veis todos los que tengo. Este es el piccolo nuevo. Que hay que ver cuál es mejor. Este tiene, es más equilibrado y este tiene mucha vida y poca defensa y velocidad. Y este es más equilibrado. Esto ya depende del estilo de lucha que se quiera. El 52 es el que está repetido, de Buu. Así que esta la voy a vender. O sea, desmontar, que diga. Sí, sí, sí. Ya está, porque tenemos 47. 47, 49, no sé, no sé, no es este. Vale, después tenemos a este Black. Ah, no, este es nuevo. Este es nuevo y que es bastante más equilibrado que este. Bueno, no, al revés. Este es el equilibrado y este es el que está chetado en salud. Y este es el que tenemos repetido. Que yo uso este, que tiene más vida. Más vida y más ataque. Pues bueno, le he subido de nivel. Que tiene muy poca defensa, por eso lo tengo chetado en defensa. Y bueno, como este lo tenemos repe, pues este se va a ir fuera. Y aquí tenemos al Gohan este que es nuevo. Este es el que por lo visto está más equilibrado. Y este tiene más vida. Más vida y más velocidad. Así que bueno. Eso ya depende de lo que se quiera, de cómo se quiera luchar. Y ya está. Entonces, mi lista estaría... Tengo 54. O sea, de 106. Tampoco me queda tanto para el trofeo este de 70... De 70 figuras. Ahí está mi vegeta blue. Y bueno, pues estas son las que tengo. Por si a alguien le interesa. Con el bicho este lamentable. Pero bueno. Bueno, vamos allá, ¿no? Bueno, vamos a continuar con la historia. Y esta vez nos toca con Drapicodo. Vamos a coger el mazo chetado. Y vamos allá. Vale. Bueno, en el anterior vídeo visteis ya un combate online con estas figuras. Y ahora vamos a hacer un combate de historia. Los combates de historia son más complicados de lo que parece, ¿eh? Ya os digo. El anterior luchando contra monstruo Wu me dio pa'l pelo. A ver. En cuanto a los patrullos navequianos, este tipo debe de ser quien más influencia tiene, ¿verdad? He oído rumores. ¿Queréis que promocione esas figuras, verdad? Sí, caray, qué rápido. Tengo mejor oído que todos vosotros. En fin, no me pongo a ayudaros. ¿Necesitáis que dispude un combate con las figuras o algo así? ¿Cómo? Normalmente tenemos que persuadir a los demás, pero tú ya estás dispuesto. Ah, ¿preferís que me haga el remolón? No, no. No será necesario. No soy un buen ejemplo, pero a los navequianos no nos gusta luchar. Somos pacíficos por naturaleza. Un juego así podría interesarnos más que las peleas de verdad. Ya veo, qué listo eres, piccolo. Aunque me pregunto cómo se desarrollará el Coliseo de Ores en el futuro. Eh, ¿qué querías decir con eso? Vosotros os encargaréis de la promoción, ¿verdad? ¿Cómo lo haréis a partir de ahora? Bueno, haremos que la gente vea los combates. Entiendo, queréis darlo a conocer a más gente. Está bien, es una buena estrategia. Después de todo, si no conocen el Coliseo de Ores no jugarían allí. Como primer paso está bien. Tratad de temprano y llegaréis a un límite. Lo que importa es qué haréis después. Tenéis que pensar qué hacer con la gente que lo conoce. Porque todavía no lo ha probado. Tiene sentido. De todos modos, lo que estáis haciendo ahora está bastante bien. Pero así es como se crea una base promocional. Por cierto, también vamos a hacer un anuncio con Mr. Satan. Madre mía, piccolo aquí. Un gurú del marketing, ¿eh? Anda, qué gran idea. No sé cómo, pero se convirtió en el salvador del mundo. Sé que tiene fans. A ver, ¿qué os parece? Sacadlo con un traje especial en el anuncio. Luego podéis vender figuras de edición limitada con ese personaje. Vale, sí. Los productos de edición limitada son muy atractivos para el público. Dar a conocer el producto y aumentar el deseo de compra no es mal modo de comenzar. Ah, sabes un montón de cosas. Es difícil recordarlo todo. Eh, vosotros dos, ¿me estáis escuchando? Sí, señor. Escuchamos, somos todo oídos. Pero piccolo, aunque agradecemos los consejos, podríamos... Bueno, es lo que sí. Si lo necesitáis, podemos echar un combate. Muchas gracias. De acuerdo, el resto depende de mí. Vale, por lo que hemos ido viendo, estamos luchando contra personajes de Dragon Ball de cada raza que pertenece a los personajes creados para poder ir promocionando. Lo primero luchamos contra Vegetta, que es Saiyan, contra Satan, que es humano, contra Bug, que es un monstruo, contra Piccolo, que es Namekiano, y en el próximo capítulo está clarísimo que lucharemos contra Freezer, que es la última raza que queda. Vale. Muy bien. Consejo de combate. Tu rival está usando un mazo bien equilibrado. Vegetta tiene una habilidad de pose poderosa, así que acaba antes con él. Exacto. Vegetta está muy potenciado en el ataque. Por lo tanto, lo que vamos a hacer primero es utilizar nosotros, nuestro Vegetta, para matarle su Vegetta. Porque Vegetta hace mucho daño cuando está en la casilla que corresponde. Así que vamos a empezar aquí. Vamos a empezar con este aquí. Porque no quiero que Vegetta vaya, que Vegetta Blue vaya a atacar a Piccolo, o sea, al maestro. Quiero que ataque a las figuras. Porque Vegetta Blue tiene la habilidad de que si lo pones en una casilla de acción, lo que hace es ir a atacar al maestro. Y eso no me interesa ahora. Vale, y creo que le he cagado bastante porque empieza a atacar él. Y ese Vegetta tiene mucho daño y me va a atacar a mi Vegetta y es posible que me lo mate a la primera. Bueno, es posible no, seguro que lo hace. Ya veréis, me lo va a matar a la primera. Estaba clarísimo. Vale, gente, empezamos fatal. Pero fatal, fatal. Porque me ha matado mi figura que tiene más daño de ataque. Así que muy mal empezamos. Pero al menos tenemos cargado el ataque definitivo. O sea, debería de haber empezado con Trunks, que es de velocidad. Y no haber hecho el tonto. A ver, a este lo vamos a quitar. Vamos a poner a este aquí. Y ¿quién tiene más vida ahora? Vegetta. Pues lo vamos a poner aquí. Para que resista frío en contra del otro Vegetta. Pero vamos, como sigue así, me va a meter un palizón de tres pares de narices, a ver si al menos puedo empezar atacando yo. Ups, que malos números me ha dado. No había ninguno por encima de que llegara a 200, pero bueno, a menos empiezo yo. Es que este Trunks tiene mucha velocidad. El que no esté, ves, tiene poco ataque. Me ayuda a atacar antes, pero no es muy bueno. Al menos con Buu sí que hace un poco más de daño. A ver... Bueno, bastante daño. Pero ahora corro pelito de que me mate al Vegetable. Esto no molaría nada. ¡Ostras! Es que es verdad, se me ha olvidado que este Goku también lo ha chetado. Uff, uff, uff. Menos mal que le he puesto a ese porque me lo ha aguantado. Creo que a este me lo mata, eh. ¡Buah! Oye, qué mal, ¿no? Que habrá que empezar a usar a Black y tal. Vale, a ver. Ataque definitivo. ¿Quién tiene más daño? Ataque 3.900, 3.000... Vale, Black. Vas a ser tú. Vas a ser tú. Y a Dame, además, Black le va a hacer el final al maestro. Y Vegetableu también le va a atacar al maestro porque tiene la habilidad esa que os he dicho. Y es probable que me quede sin Trunks. Bueno, probable no. Prácticamente seguro. A no ser que el ulti de Black le haga daño a todos, cosa que hace a veces. Uff. Otra vez con muy malos números. Lo ataco yo, pero por poco. A ver, este ataque es decisivo, eh. A ver, Piccolo, entre que tiene la defensa subida y que Trunks tampoco es que haga mucho daño. Vale, y si me equivoco ya, pues... Si me equivoco... Lamentable. Vale, ahí está Vegetta atacando al maestro. Vale, ahora bien. Qué lamentable que me he equivocado antes. Además, en el peor momento. Porque ahora necesito hacerle un montón de daño a esta gente. Vale, sí, mira, le hace daño a todos. Olé. Le he matado al Vegetta. Perfecto, perfecto. Bueno, me quedo sin Trunks. Pero... Pero bueno. Vale, entonces ahora el tema es... ¿Voy a ser capaz de ganar solo con dos figuras? Me parece a mí que no. Porque ahora me va a utilizar a Krillin con el... Exacto. Exacto. Ha pasado lo que yo pensaba que iba a pasar. Pero bueno. Es que he de ir a por el maestro. He de ir a por el maestro. He de ir a por el maestro. A Sato. Y no me deja disparar. Este está perdido. Este está perdidísimo, perdidísimo. Ya os lo adelanto ahora que está perdido. Es que que me haya matado a mi Vegetta Super Saiyan ha sido fatal. Porque ya me he quedado sin mi carta más poderosa desde el principio. Carta. Vale. Vale. Y este ya me mata, seguro. Buah. Bueno, lo mato esta, pero vamos. Pero ya está. Mira, ahí tengo otra vez el ulti, eh. No, no. Pero estoy... Estoy en las ultimísimas. Vamos. Vale. Y encima tiene a Krillin que es de velocidad. Déjame lanzar esto, ¿no? ¿O qué? Tampoco me vas a dejar, eh. Buah, lamentable, tío. Súper triste. Bueno, vais a ver algo inédito. Krillin matando a Goku Black. Increíble. Vale, a ver. Muy mal planteada la pelea. Vale, a ver. Repetimos. Vale, lo que hay que hacer es empezar con el Vegetta Super Saiyan, que tiene mucho daño. Y con Trunks, que tiene mucha velocidad. Y con eso, eh. Empezar atacando el primer turno. Y con ese Vegetta yo tengo la oportunidad ya, en el primer turno, matarle a una figura. Y me voy a reservar a Black y a Vegetta Blow para el final, que son los que tienen más vida. Por si acaso. A ver. Todos los chetos, todos los chetos. Además tiene más velocidad, más defensa. Vale. A ver. Este va a ir aquí. Este va a ir aquí. Y este va a ir aquí. Vamos a probar con esto aquí. Yo creo que con el Vegetta Super Saiyan le puedo matar al... a su Gohan. Lo único que es probable es que mi Buu no pase de... no pase de este turno. Porque le van a atacar Piccolo y Vegetta, que tienen mucho ataque. Me la he jugado un poco, pero bueno. Pero me ha salido bien. A ver. Al menos es eso. Es que hay que empezar con Trunks. Con uno que tenga velocidad. Para empezar a atacar en el primer turno. Ese es... vital. Tiene... tiene defensa. Bueno. Bueno. A ver. Ah, tiene defensa activada, eh. Buah. ¿Veis lo que os decía? Ya está. Una figura fuera. Directamente. Es que este Vegetta es... está chetadísimo. Y este. Ya veréis. Me lo va a matar a la primera. Está clarísimo. Lo he usado de escudo humano. Ya la Piccolo matará a mí. Es que hace un montón de daño este Piccolo. Yo lo tengo también, eh. Vale. Voy a... Voy a matarle al... a tu Vegetta. Vale. Vamos a hacer esto. Y... así. Sí, sí. Tal cual. Es que... apuesto a los tres que tienen más ataques. Y no puedo dejar que me... que me ataque a mí directamente. Y el Vegetta Blue me lo voy a guardar... hasta que le haya matado al menos una de estas tres figuras. Que hacen mucho daño. Porque tiene mucha vida. Y no me la quiero jugar. No me la juego. 280 para adelante. No quiero jugarme las... ver si sale un 300, que es lo que he hecho antes. Y no me ha salido muy bien. A ver. Otra vez este Piccolo con defensa. Pero yo vengo con ataque. O sea... ¿Viniendo yo con ataque extra? No le he hecho nada. A ver este Goku que viene con defensa y yo con ataque extra. Vale. A ver si hace el ataque... Si hubiera hecho el ataque extra, lo hubiera matado. ¿Hace el ataque extra? Vale, bien. Vale, se lo dejo casi muerto. Y además, como le he atacado con Black, que es el que tiene más vida después de Vegetta Blue, seguro que le aguanta un asalto a este Vegetta. ¿Qué será la intención? Este me lo va a matar. Ya he durado mucho. Bueno, has luchado bien, Vegetta. Me va a dejar a mitad. Hostia. Uy, perdón por el caco. Que después me desmonetizan los vídeos. Madre mía, cuánto... Bueno, 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 bueno... A ver... A ver, esto no puede salir así, eh. Vamos a ver... Tengo el ulti... Que me parece... Mira. El ulti va a ser para ti. Y esto va a ser así. Sí, tal cual. Porque en columna... Tengo una habilidad que Trunks... Creo que tiene más velocidad. Defensa y velocidad en columna. A ver si puedo empezar yo. A ver si puedo empezar yo. Uf, números muy bajos, eh. Hostia, al 300. Oh, no. No... No... No he visto el 300. Ya está, pierdo. Derrota. Derrota, derrota. Ostras, no he visto el... Por no fijarme. 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 Qué lamentable. Por no fijarme. Qué mal. Por no fijarme. He perdido. Que había un 300. Hubiera cambiado tanto que hubiera empezado a atacar yo. Sí. Sí, a ver. ¿De qué sirve ahora que lance yo esto? Por no fijarme. Sí, ahora. Claro. Ahora. En 300. Por no fijarme, de verdad. Oh, qué rabia. Ya está. Me revienta enterito. No. Este Goku ya lo mata, seguro. Bueno. Pues si no. Buah. No sé cómo ha aguantado. No sé cómo ha aguantado. Pensaba que me mataba. Pensaba que me mataba, eh. No, pero igualmente. Ay, qué poco. Ay, qué poco. Qué va. Otro turno así. No lo aguanto ni de coña. Pero tendría que atacar yo y que... Si atacara yo primero, sí. Pero no voy a atacar yo primero. No, no. Era obvio. No, no. Era obvio. Era obvio. Era obvio. Era obvio. Vamos directamente a reintentar. Claro. O sea, yo no... No tiene... Estaba esperando a ver si ocurría un milagro, pero... A ver... Con lo bien que había empezado, eh. Con lo bien que había empezado, eh. Es que haber sacrificado a monstruo Boo... Haber sacrificado a monstruo Boo no ha sido para nada una buena idea. Sí, ya, ya. Sí, venga. Esto es lo que me pasó con el... Con... Con el episodio de Boo que no grabé. Básicamente es lo que pasó. Que me reventó por todos lados hasta que me puse a luchar en serio. A ver. Vale. Trunks es fijo. Aquí. Entonces... Después... Voy a poner a Black aquí para que me apoye. Y... Así. Ya que Black es el que tiene más vida. Que se enfrente contra Vegetta. Y le aguanto un asalto. Y a ver si puedo empezar yo. Y puedo aguantar el máximo posible. Vale. Uff. Me la he jugado al 280, eh. Pero es que he visto que estábamos muy empatados. De velocidad. Y... No me la he querido jugar. No. Ahí está. Y... Cojan este con... Defensa serida. No he hecho ni cosquillas. No he hecho ni cosquillas. No he hecho ni cosquillas. No me he hecho ni cosquillas. Esto ya está mejor. Así ya empezando a bajarle vida. Vale. No hay ataque extra. A ver si me aguantan todas. Es que es impresionante este Vegetta, o sea, es la letra y vengo yo con DC, madre de dios, madre de... ya estamos otra vez, ya estamos otra vez. Pues voy a dejar que Goku me ataca a mí, porque hay que ir a focusearle figuras por el que bancho. Además tengo que atacar yo primero, si ataco yo primero, con Black le mato a su Vegetta. Y mira, que Goku me ataca a mí, no hay igual. Que no, que no, que ni de coña, ya puedes esperarte a tu 300, que ni de coña. Vale. Con esto yo creo que le mato a dos figuras. Yo creo que a Gohan también, a ver, no, es que tiene la defensa subida. A ver si la hace el extra. Nada. Que rancios, oye. Ala, fuera. Es que tiene, o sea, quitando a Krillin, tiene unas figuras que hacen un montón de daño. Es que mira el daño que me ha hecho, eh. A este me lo va a matar ya. Uf, 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 uf. Vale. Vale. He de aprovechar que no me lo ha matado. Anda, mira. Ha restablecido la salud. Oh, qué buena, qué buena. Vale, 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 vale. Restablece la salud. Vale. Cuidado porque ahora tiene el ulti, este personaje. Entonces, lo que voy a hacer es... Hacer esto. Y... Este, dejárselo aquí. Sí, voy a hacer esto. Bueno, ya que Buu está a punto de palmar, lo dejo como tanque, ahí, que aguante el ulti. Y si empiezo atacando yo, con suerte le mato el piccolo. Que ahora no me acuerdo cuánta vida tenía su piccolo. No me acuerdo ahora. Bueno, 2.90, no me la juego. Tal cual. Vale. A ver. ¿Ves? Ahora, con un poco más de cabeza, crees que todas sus figuras tienen la defensa aumentada. ¿Ves? Es que... Es que Trunks no les hago nada de daño. Me han matado a... Al Vegetta Super Saiyan chetadísimo. Es que ni se inmuta, tío. A ver si se lo puedo matar. Y que no me haga el ulti. Hazle un extra, hazle un extra. Vale, bien. No hay ulti que valga. No aguantamos más. Madre mía, lo que aguanta el Goku este, eh. Vale, Krillin me ataca a mí. Y ya he de dejar que me... He de parar de hacer que me ataquen a mí, eh. Vale. Cagada, porque ahora esto me lo mata. Me quedo con unas figuras que están un poco chungas. A ver, cuarto turno. Tengo el ulti. Vale, mira. Ha recuperado el Yidabu. A ver, ataque 4300, 2400, 3000. Pues sí, se queda Bú haciendo el ulti. Y... Y a ver si les puede hacer mucho daño. Vale. La idea es atacar primero. Hacer el ulti con Bú y matarle a su Goku. Me cago en todo, tío. Me cago en... Muchas gracias, eh, juego. Por darme esos números... De mierda. Es que mira que no quería decir tacos, pero es que no puedo. No, no, es que paso de seguir. Es que paso de seguir. Mira, este vídeo va a durar una eternidad, pero es que me están cabreando ya. Va, que sí, que sí. Mucho, mucha presentación. Ya estoy cabreado. A la mierda, el puto Family Friendly de los cojones. Es que vamos, que sí. ¡Hostia puta, ya vamos! Es que ya voy a ir con ira, tío. Es que voy a ir con... Con ira. Vamos. 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 Es que todo es con la defensa subida, tío. De verdad. Qué asco. Vale, a tomar por culo ya. Este me lo mata. Oh. Madre. Vale, recupera la vida. Vale, bien. Vale. Vale. Del tirón. Es que le voy a ir reventando figuras una a una. Ya tiene el ulti. No sé si le vale para este turno, ¿eh? Números de mierda otra vez, ¿eh? Menos mal. Menos mal el 300 al final. Menos mal. A ver, con la defensita subida. Es que no hago nada de daño con este trunks, tío. Ahora sí que me lo mata. Tú deberías palmar. Vale, a tomar por saco. Se palma. Vale. Aguanto con trunks. Es que no hace nada de daño, desgraciado. No, 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 no. Empezamos a atacar con Black. Ala. Empiezo a atacar primero. Es que manteniendo a trunks, tío. Puedo jugar con más velocidad y puedo tener más opciones de empezar a atacar yo. 290. No, mira, tenía el 300 ahí. Es que he visto el 290 y no he querido jugar, mira. Vale. Piccolo S está muerto. Lo que me jode es que empiece a atacar trunks, tío. Porque si empezara a atacar de Zeta lo mataría a la primera. Y después trunks podría atacar al maestro. Nada. Sin ulti te quedas. Una tanta tontería. Bueno, ya tengo el definitivo. El definitivo, obviamente, lo voy a hacer con el Vegeta Super Saiyan. Es el que tiene más ataque, ¿no? Sí, sí, sí. 4200, 2.400. Sí, sí. Eh... Aquí. Ala. Toma por saco ya. Madre mía. Me van a censurar el vídeo en todos los países y en todos los planetas del universo. Lo siento, eh. Pero es que me ha puesto muy nervioso, de verdad. Me ha puesto muy nervioso. A ver. Ahí te va eso. Ala. A pastar. Madre de Dios, lo que ha costado. Madre de Dios, lo que ha costado. Bueno, gente. Espero que os haya gustado. Que... En el último momento me he cabreado mucho. Pero bueno. Seguid apoyando. Que ya veis que me cuesta mucho grabar estos vídeos. Sobre todo ahora que... Bueno, estoy acabando la universidad y estoy a tope de trabajos y de exámenes y de todo. Y me cuesta mucho grabar estos vídeos. Me he de invertir un tiempo y unas ganas que... Que a veces no tengo. Así que chicos, ya sabéis. Apoyad esto, dadle a me gusta. Compartidlo. Y todo el rollo. Y nos vemos en la próxima. Y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!